Últimamente se ha estado hablando no bien de Interjet y nosotros tenemos información de que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y que en lo que podamos nosotros ayudar, lo vamos a hacer. Desde luego que se entienda, no significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos, dinero público para rescatar a empresas privadas, no vamos a convertir deudas privadas en deuda pública, que eso fue lo que se hizo anteriormente con el Fobaproa, pero también eso no significa que el gobierno ayude en todo lo que se pueda, incluso en controversias que existen entre las empresas.